Fueron cinco horas de debate con la mirada expectante del divino niño en la plenaria de la Cámara de Representantes que con un amplio corum se dio cita para debatir las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. En la sesión se rechazó el pedido de aplazamiento que hizo la bancada del Centro Democrático que dirige el expresidente Álvaro Uribe. Se escuchó entonces a los cinco integrantes de la subcomisión que pedía rechazar las objeciones. Lo que queremos transmitir con esta decisión es un mensaje amable al gobierno, un llamado, una invitación a que superemos las agendas del pasado que nos dividen. Este es un llamado pues a defender la democracia, este es un llamado pues a defender la separación de poderes. Y estamos convencidos que lo que hay que llevar a territorio son bienes públicos. La paz se construye con bienes públicos, con vías, con energía, con agua, con educación, con mejor salud. Y a los dos representantes que pedían aceptarlas. Y aquí va a quedar en un limbo jurídico, se va a entender igualmente en la comunidad internacional que lo que se está brindando es impunidad. De manera respetuosa, pero también con la firmeza que me asiste como víctima, que votemos las objeciones presentadas por el señor presidente de la República. Se llegó entonces a la votación que arrojó 110 votos a favor de rechazar las objeciones, contra 44 de aceptarlas. La decisión de la plenaria de la Cámara de Representantes de rechazar las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz originó un arduo enfrentamiento entre los integrantes del partido de gobierno. Uno de los parlamentarios del Centro Democrático, Eduard Rodríguez, le pidió la renuncia a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. Y por eso, tenga ese gesto de grandeza y hable con el presidente Duque a ver si pasamos la página y con su renuncia resolvemos este gran problema. Rechazamos la afirmación del doctor E. Rodríguez de pedir una renuncia, porque él lo podrá hacer a título personal, pero nunca a título colectivo. Al final, mientras los representantes de la oposición celebraban, los miembros del gobierno separaban a los representantes del Centro Democrático que tuvieron un fuerte enfrentamiento verbal. La batalla por las objeciones se traslada a la plenaria del Senado en los próximos días.